Yo lo único que dije que era una mala persona y creo que no es ninguna ofensa, porque además lo sostengo, lo es. Que toda esa injusticia, que todo ese dolor, que toda esa violencia puede ser usada a tu favor. Todo lo que dice la ciudad no lo soy. Yo no quiero que Ingrid vaya a la c***. Ingrid Coronado se mantiene siendo el centro de la polémica. Y es que recordemos que la ex conductora de Venga la Alegría recientemente se ha vuelto tendencia en el mundo del espectáculo luego de que se diera a conocer la noticia de su demanda en contra de su ex pareja Charlie López. Razón por la que muchas personas han asegurado recientemente que todo indica que la ex conductora parece aprovecharse de sus divorcios para sacarle la fortuna necesaria. Pero ahora que justamente el querido Fer del Solar ya no se encuentra en este plano, todo indica entonces que Ingrid Coronado tiene su plan estratégico trazado en contra de Charlie López. Incluso fue ella misma la que estuvo señalando la gran cantidad de dinero que ella invierte en abogados. Y evidentemente todo esto tiene relación con las recientes demandas que ella estuvo realizando en contra de Charlie López y también la que todavía se duda que hizo en contra de Fernando del Solar. Razón por la cual entonces ahora que Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros, le ha dejado toda esta carga a Charlie López, quien ha tenido que verle la cara a Ingrid Coronado en los tribunales. Pues justamente la famosa ex conductora de Venga la Alegría planea dejarlo en la calle. Sin embargo Charlie López ha estado dando la cara y planea defender lo que es suyo. Aunque él estuvo resaltando que ya en esta disputa con Ingrid Coronado, él perdió lo más grande. Pues recordemos que su hijo de 24 años desde hace ya mucho tiempo ni siquiera le dirige la palabra. Y es que ahora se estuvo dando a conocer la noticia de que Ingrid Coronado planea entonces quitarle hasta el último centavo a Charlie López. Pues luego de su divorcio en el año 2004, ella ahora pretende cobrarle algunas rentas y también la mitad de la casa donde ellos vivieron juntos. Así que prácticamente muchos aseguran que ella está buscando sacarle el provecho máximo a lo que fue su relación con el ex Garibaldi. Y ante esta reciente polémica, Charlie López también estuvo declarando a los medios que se encuentra realmente muy decepcionado de que la madre de su hijo decidiera actuar en su contra de esta manera. Pues luego de que ellos vivieron grandes momentos juntos, él nunca se esperaba que esto pudiese ocurrir. Además, por si la polémica fuese poca, el ex Garibaldi también estuvo asegurando que él tiene todas las pruebas necesarias para demostrar que la casa que justamente menciona Ingrid Coronado la estuvo comprando solamente él con su dinero. Y que ella nunca aportó absolutamente nada para la compra de esa propiedad. Razón por la cual entonces muchas personas aseguran que él también podría demandar a la que es madre de su hijo. Pues aparentemente ella se está aprovechando con información que no es cierta. Sin embargo, Charlie López ha dejado muy en claro que él no tiene corazón para afectar de ninguna forma a la madre de su hijo. Así que esta posibilidad de que él la contrademande queda completamente descartada. Así que más allá de su nuevo libro llamado Mujerón y también de aquellos trabajitos extra que pueda hacer Ingrid Coronado, todo indica entonces que su nuevo negocio sería prácticamente aprovecharse de sus divorcios. Pues a través de esta dinámica la famosa exconductora de Venga la Alegría parece sacarle el provecho máximo a sus exparejas. Pero evidentemente como Fernando del Solar ya no se encuentra con nosotros, ahora toda esta carga le tocaría sobrellevarla a Charlie López. Mismo que si realmente no actúa inteligentemente va a terminar en la calle. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.